Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos les da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhaustada de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños se ve tan mona, dime quien te hizo daño Várate tan sola, quien quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala hora ¡Electrolantino! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, ay, quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, ay, buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, balanza 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 Kuduro, bal Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado. Quiero ver en ese futuro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X A.N.X El orfanato Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola